Estamos sufriendo la pandemia del coronavirus, lo cual está provocando una crisis sanitaria, pero a la vez una crisis social. Como sabéis, hay muchísimas familias que tienen en estos momentos serias dificultades para para poder sustentarse y es por ello que necesitan de toda nuestra solidaridad, de todo nuestro apoyo. Estamos organizando una gran recogida virtual que se va a celebrar entre los días 22 y 29 de mayo. Para hacer tu aportación económica visita nuestra página web. Pedirles ayuda a todas las personas para aumentar la existencia en el Banco de Alimentos de Huelva para las próximas semanas e incluso meses. Os animo a todo el mundo a participar y a que hagáis vuestras donaciones. Y os animo a todos a colaborar. Desde el altruismo, desde la colaboración desinteresada, desde la generosidad, desde la solidaridad, es trabajar por Huelva y es trabajar para la gente de Huelva. Huelva es solidaria y una vez más lo va a demostrar. Huelva. Pues su necesidad. No lo olvidéis. Un beso